GIGANTES DE 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 LA CUSTA Llegó la hora de bailar, este ritmo que traigo es genial Venga líder, tienes que seguir, con los reyes te vas a divertir Si eres caliente el ritmo te atrapará, dale brincando aunque no sepas bailar Hasta chaparras, cositas, gorditas, bombas y con sabrosura Muevan las nalgas, la cabeza, la cintura Sola, ella lo baila sola Sola, ella lo baila sola Hasta chaparras, cositas, gorditas, negritas, vueltas, las chicas y chintas Y queremos verlas bailando y no importa que anden solitas No importa que no haya varones, mujeres Queremos verlas bailando y gozando en el centro de la pista Y sacude, sacude Ea, 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 ea Y ella lo baila sola Y ella lo mueve sola Y ella lo bate sola Y ella sacude sola, sola Sola, 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 solita Sola, 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 solita Sola, 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 solito y suelo Nace caballero Bienvenidos a la supernada extraterrestre de la sabrosura Sigue la rola pa' bailar Este ritmo que traigo es genial Ven a líder, tienes que seguir Con los reyes te vas a divertir Si eres caliente, el ritmo te atrampará Dale brincando aunque no sepas bailar Hasta chaparras, cositas, negritas, muevanlo con sabrosura Muevan las malgas, la cabeza, la cintura Sola, ella lo baila sola Sola, sola, y ella lo baila sola Así que esa rocita, cosita, negrita, huerta, las ejichitas Y queremos verlas bailando, brincando en el centro de las pistas Y vámonos por las chelas, mujeres Y échale, comare Ea, 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 ea Y alegrate mamacita Y ella lo baila sola Y ella lo mueve sola Y ella lo hace sola Y ella sacude sola, sola Sola, 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 solita Sola, 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 solita Sola, 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 solita y suelo Y alegrate Júñate, 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 júñate Ajá Sola, ella lo baila sola Sola, ella lo baila sola Sola, ella lo baila sola Sola, ella lo baila sola